Muy buenas a todos, bienvenidos a New Star Soccer Vamos a reaccionar nuestra aventura futbolística Vamos a darle aquí a un chaval de 17 años Que tiene todo el fútbol por delante O casi todo, porque ya Los 16 años ya han pasado Así que bueno, vamos a ver que tal se nos da Tenemos las habilidades Tenemos aquí con el objetivo de intentar tener novia En algún momento llegará, yo no sé que más tengo que tener Pero va a ser Espera, ¿dónde lo tengo? Vida Pero es maravilloso, 85 entrenador Equipo 49, admiradores 85, patrocinadores 94 No voy a cero Bueno, cositas Ya veremos como subimos eso, lo primero de todo que vamos a hacer Va a ser entrenar Entonces rápidamente vamos a meteros en habilidades Vamos a meteros en Voy a meter en potencia mismo, por ejemplo Que me va Uy Vale, voy a chutar hacia aquí A ver, empezar justamente No os voy a mentir, pero empezar justamente Bueno, pues ha entrado Con un tiro así de difícil Frío, digamos No es lo ideal Pero bueno, ha salido bien Pues me meto un chute de energía Me viene un rico anuncio Que me estoy comiendo No me he esperado un anuncio tan rápido, la verdad Este juego Este juego no era Mr. Anuncios, ¿no? Creo que no Y con esto, pues Vamos a por el No tienes que No seleccionado Tienes que Vale, nada Y vamos a por el partido ¿Contra qué jugamos? Ah, bueno Irlanda-España Pero no No, no Lo que voy a decir No nos han seleccionado No te ha escogido Tienes que impresionarlo jugando bien En nivel de club Vale Pues ok Pues ok Pues ok Mira Es la leche Es la clasificación de la Eurocopa Lo que están haciendo es Que mis compañeros Hagan la clasificación Y cuando ya se clasifiquen Vamos como caos Y me ahorro esta parte Nada Genio Con eso Bueno, ya está Intenta comprar cosas interesantes A ver A ver Lo intento comprar cosas interesantes Tengo un apartamento Tengo una bici Tengo una mesa y billar Tengo un ala delta Tengo un móvil ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? O sea ¿Qué más quieres? Damos un paseo Los dos en bici Contacto contigo Por el móvil El paseo en bici Es hacia Un ala delta Personal mía Para tirarnos Y luego te llevo A mi apartamento ¿Qué más quieres, tío? Por cierto Llevar el apartamento Es para jugar a Para 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 jugar al ajedrez Vamos contra el Valmes Venga Pues los uniformes Distinguen bien Así que Para adelante Mis valientes Vamos allá Vale Pase sencillo Normal Fácil Esto no debería ser nada complicado Ahí está Vamos Todo lo que nos este pase Era complicarnos la existencia Esto Voy a elevar la pelota un poquillo Hostia Le he pegado como muy arriba ¿Verdad? Tenía que dar algo más fuerza La verdad es que le he pegado Muchísimo más arriba De lo que pensé que le iba a dar O sea Así como que ¿Sabes? Una parábola muy parabólica Uy, bueno Esto es de chuta No me esperaba Que la pelota viniera de arriba abajo Me esperaba una pelota más bien rasa La verdad Si hubiera sabido que una pelota de arriba abajo Lo hubiera pasado Vamos perdiendo Vamos perdiendo A ver Queda todo el segundo tiempo Segundo Segundo gol Bueno Tercer gol Bueno El partido lo vamos a perder Vamos 3-0 O sea Si eso recortamos distancias Pero Uff Voy a pasarla No me la quiero jugar Porque no estoy nada fino Nada La paro Mis compañeros tampoco están fin Nadie está fino en este partido Por lo que estoy viendo Yo no estoy fino en este partido Y mis compañeros tampoco ¿Podría haber chutado la falta? Podría haber chutado Pero creo que también el pase No era una mala opción O sea En verdad creo que no era una mala opción Pero bueno Joder Nada Se viene Uy Pues voy a chutar Bueno Al menos hemos marcado Sinceramente Este gol No sirve de nada A nivel de A nivel de puntos O sea 3-1 Perder 3-1 Y perder 3-0 Pues poca diferencia Creo que aún así Vamos a suspender Ah no 7-1 Hostia Pues ha sido el gol Ha sido por el gol Ha sido por el gol Pues yo pensé que iba a suspender Sinceramente Seguramente si en el gol Lo hubiéramos suspendido Entiendo No lo sé Pero puntuación O sea puntuación muy buena Y mira que no hemos jugado bien Consigue energía Mira un vídeo Bueno voy a mirar el vídeo Para conseguir energía Y vamos a ir leyendo comentarios Quiero que vayas a la Premier League Y escojas al Manchester City A ver Lo bueno de Manchester City Es primero Que la liga es muy chula Es una liga interesante Y segundo ¿Quién tiene el Manchester City En la delantera? A nadie Tiene un tal Julián Álvarez Nada Y tiene un tal Erli Braun Haaland Que solamente ha hecho 50 goles En 30 partidos O sea ¿Quién no hace eso? No tendríamos competencias La parte buena Es broma O sea Es broma Lo de los delanteros Por si acaso Pero si es una opción interesante La verdad es que el City No es el equipo En Inglaterra Que más ilusión me haría No os voy a mentir Pero que esto Que quede entre nosotros Porque ya sabéis Que si fichamos Finalmente por ellos Haré la típica de Bueno La de Morata Haré la de Morata Haré la de Álvaro Morata Ya sabéis Ya sabéis cuál es Álvaro Morata Que da igual equipo Que se vaya Pero para él Siempre es un sueño Que había soñado Desde pequeño No Me choqué En el penúltimo cono Soy un bobolón Sin huevos Me cago en mi vida Un bobolón O sea Tú coges un bobolón En el diccionario Pones bobolón No sé qué 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 Ejemplo Egalo TV Te he concentrado No me miréis Si me pongo nervioso Cerra los ojos Vale A la primera La típica Vale Me meto el chute de energía Y prosigamos El procedimiento Del procesual Procesado Oye Hay más anuncios Que antes O es cosa mía Tío Antes no salían tantos Anuncios No me jodas A ver No hay latas Vaya Vaya al supermercado Vamos a los estos Dilema Vamos a ver Patrocinadores o entrenador La verdad es que Los tengo los dos Bastante altos Los dos los tengo Muy altos Me da igual Es que los dos Están muy altos Una pelota Te ha dado En la cabeza Mientras jugabas Al golf Visión Menos tres Si Visión menos tres Pero lo denuncio Y me llevo los millones ¿Quién sale ganando? Eh Eh Bueno que Vamos contra el Villarreal Venga Vamos a ver Cual es la sucedura Del sucedimiento Del sucedáneo Contra el Iba a decir Contra el Tenerife Contra el Villarreal Venga Vale Eh bueno Jugada de Puedo chutar Bueno voy a pasar Iba a decir Puedo chutar Y en verdad podría chutar Pero Como vino la pelota Así Y vi al tío Corriendo atrás No sé No lo vi claro Vale Vale Esto es de pase Clarísimo Podríamos chutar Pero el pase Es más claro todavía Perfecto Es que el pase Era mucho más claro Vale Pues un oce En el marcador Bien Bien Eh Uff ¿Quién va a venir a por mí? Si viene el tío Que tengo delante Intento un pase por arriba Ah que no viene nadie Esto se consideraría Así si viene este Hostia Vale Sale Sale Pasa Sale No salió Tengo que hacerlo un poquito más fuerte Tengo que hacerlo ahí un poquito más fuerte Vale Vamos con el segundo tiempo Ah Por ahora bien Hemos dado una asistencia Vamos ganando el partido Y por ahora hemos hecho bien Todas las cinemáticas Menos una O sea que Ah que pena Por ahora hemos hecho bien Todas las cinemáticas Menos una Por ahora creo que vamos a tener Una buena puntuación No una barbaridad Porque Es una asistencia Y ya Pero joder Todas las Todo lo hemos hecho bien Pero es una cosa Vale Y si marcamos esto Sería ya Vamos Entró Vamos Vamos Perfecto Pues por ahora vamos a tener Una muy buena puntuación Vamos ganando 3-0 Todas las cinemáticas Buenas menos una Hemos dado Buah Dos asistencias Y un gol Nada Se viene un 10 Por ahora diría que se viene un 10 Se va a venir un 10 de puntuación Vamos Todo lo que Vamos Es que si no es un 10 Quien me califica Está borracho Tal cual O sea sin más O sea Un 10 Vamos Es que no me esperaba menos Una asistencia Dos asistencias Un gol Y todas las cinemáticas buenas Menos una Buah Que solo un 10 de calle Bueno El hombre patricio Me han llamado Bien Fue una inyección De inspiración A la vena A ver No quiero pensar mal Pero este tío parece drogadicto Eh Uy Si apago esto Se ve mejor Puede ser Los enviadores aparecen en multitud No se que No se que Venga Si te gusta Regalan Punto Ahora no Por favor Estoy centrado Soy futbolista profesional No me distraigan Tengo 17 años Estoy Con el pavo A topísimo Eh Lucho conmigo mismo Para no emborracharme Y que me saquen en tiktok Por favor Y además estoy en Tenerife Un paraíso A ver Eh No tengo latas Tengo 63 Bueno pues compro latas Ah mira Voy a ver el anuncio Y me llevo una gratis Vale Ver Y mientras leemos comentarios Eres un gran Buen vídeo Sigue así Muchísimas gracias José Antonio Mira Mira Jesse Jimeno Te lo agradezco un montón Eh Intenta arrastrar a tu jugador Deslizando en ella O sea Me refiero a tu jugador Que tócalo y deslízalo Para que se mueva Y quedar libre de marca ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedo mover a mi jugador? No puedo mover a mi jugador Eh Te recomiendo no tener novia en el juego Porque no te aporta nada Y puedes decir Y puedes decir Cosas en prensa Y que te baje la relación con todos Ah Que es periodista Me voy a hacer Me voy a hacer aquí la de Iker Casillas Con Con la Carbonero era Se apellidaba ¿no? Que no me viene el nombre Carbonero ¿no? Va a ser esa Oye ¿Y mi lata gratis? Oye ¿Yo no tenía una lata gratis? Eh Que me han tongado ¿Y mi lata gratis? ¿Qué cojones? Chicos Yo no tenía una lata gratis Por ver un anuncio ¿Dónde está mi lata? Uy Perdón ¿Pero por qué me está haciendo esto? ¿Pero por qué me está haciendo esto ahora? Quita ¿Y mi lata gratis? Que me he visto un anuncio ¿Bar? Pido el bar ¿Eh? Me han tongado Me acaban de tongar Señores Ay pero no hay viento Joder Puto viento de 3 con 2 El viento ya no es como en mi época En mi época cuando hacía 3 con 2 Era viento fuerte Ahora claro Ya estamos aquí Sin tema militar Y tal Y ya sabes Lo recomendable es pasar Porque disparar el arco Sin estar claro Empeora tu relación Con tus compañeros Vale O sea Joder Me cago en la leche ¿Qué hago en la leche? Bueno Ya da igual Es que ya da igual Pum Ya da igual esto Joder tío Siempre a la segunda Es que soy un bobolón Sin un bobolón Pero sin huevos Vale Tío Este juego Tiene más anuncios Que antes No me jodas Tiene más anuncios Que antes Me Recorcholis Tiene más anuncios Que antes Un compañero de equipo Te pide que le prestes Tu bicicleta A ver Le voy a decir que sí Pero va a venir rota ¿Verdad? Va a ser la típica Ah pues no Vino bien Eh Patricionador estoy en 100 Estoy bien Fijaros en cositas Cuidado Que en patricionador Estoy todo a tope Eh Vamos a por el partido ¿Qué hace? Contra el Alcoyano Venga Vamos contra el Alcoyano Poquitos juegos de fútbol XD Posi Posi A ver Aquí Claro ¿Qué hago? ¿Retraso la pelota? Es que si retraso la pelota Me marcan gol ¿No? Pues no sé He intentado hacer eso Es que Si retraso la pelota Es gol del rival Pues Tampoco tengo mucha opción ¿No? ¡Pum! Vamos Bonita asistencia Bonita asistencia Vale 1-1 el marcador Vamos 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 El Alcoyano Por el balón No sé qué El Alcoyano Venga Vale ¿Va bien? ¡Pum! No me jodas Bueno Hicimos bien el pase El pase fue bueno Ya la definición Uy 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 Vale No sé chutar faltas Aviso No me miréis mal ¿Vale? Si marco ha sido suerte Que no sé chutar faltas Joder Tío Los cabezazos Me cuesta una barbaridad Darle en el medio Ahora vendo el típico chaval Que pone como ingenio Éxale el cabezazo Tienes que ponerlo en el medio Yo que ya lo sé Que me sé la teoría Que el problema no es la teoría El problema es la práctica ¡Pum! Joder Media hora Oye Vamos a romper esto ¿O qué? Vamos Venga Vale Es pase normal Pase normal Y a ver qué hace el tío este ¡Pum! Vamos Vale Pues nos ponemos por delante Y dos asistencias ¿Eh? Y dos asistencias Y nos ponemos por delante Venga Cinco minutos Y se acabó ¡Vamos! Oye Me van a dar una buena puntuación Creo yo al menos Deberíamos tener una buena puntuación Los dos goles Vienen por asistencias nuestras ¿Eh? 8'6 Bien Me gusta Buena puntuación Perfecto Eh Pues energía iba subiendo Para papá Pum pam Pim pam Chinchampu Este entrenador 45 Mejora recuperación 5% Coste de entrenamiento Menos 15 Coste de entrenamiento Menos 15 Contrato 50 partidos Oye Me compro algo Me compro algo Joder con los putos anuncios Tu skill Porque sale skill El símbolo del dólar Ha disminuido una estrella Asegúrate de mejorar tus habilidades regularmente Un preparador te recordará Cuando entrenar Un preparador Hay que fechar un preparador Eh Vida ¿Qué sería? Lujo Un preparador No Estos son objetos Señores Un preparador es un objeto O un vehículo O una propiedad No En serio ¿Dónde coño se puede comprar un ¿Serán habilidades? ¿Dónde coño? No ¿Dónde puedo fichar un preparador? Personal Entiendo que es un entrenador ¿No? Entiendo que es un entrenador Entiendo que es este Pero es que esto me dice otra cosa Ah, aquí Para los jugadores Es que se quieren centrar Y mejorar sus habilidades Luego tengo Bebidas Por cierto Y más bebidas Hay más tipos de bebidas Y las botas Vale Un momento Entiendo que es El entrenador Lo que tengo que comprar Vale Fíchate al entrenador Comprar Vale Objeto comprado Ahora tienes un entrenador Te ayudará a recuperar la energía Después de los partidos Y a reducir la cantidad de energía Necesaria para mejorar tus habilidades Perfecto Tengo un entrenador Bien Los botines no me llegan Entonces Ahora por ejemplo El sitio de habilidades Que me ha bajado Me ha bajado la visión Inaceptable 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 Pues toma Vale Le puedo dar otra Esta consigue Energía Gratis Es mentir Bueno Vais a ver Está la raya Del corazón Donde la e Voy a poner el anuncio Vamos a ver si es verdad Vamos a verlo Para ter novia No te hace falta Comprar tanto Pues yo no veo que llegue Yo no veo que llegue A ver También es verdad Que lo que me ha dicho Aquí el compañero De que no te vale la pena Porque Filtra cosas a la prensa Y esto La verdad es que eso no me ha gustado No sé Como concepto No me gusta Porque claro Tú imagínate que estoy yo ahí Todo relajado En mi casa Una suya Tranquilamente Tío Lo que sube energía Es una tontería Me están estafando Hostia Creo que le he dado mal Le he dado fatal Le he dado fatal Ya lo dije Lo dije Mira que lo dije Y lo dije Lo comenté Lo dije Bueno Ya Me da un poco igual La verdad Ya si fallo la primera Pues me da un poco igual Lo demás Lo puedo seguir intentando Pero me la pela Mira que sí A la primera Esto habrá que volver a repetir Pero no ahora Me meto el chute Y Siguiente partido Algunos de tus compañeros Jugarán Al póker Después de entrenamiento Si asistes Mejorarás tu relación Pero que te gustará Voy a decir que sí Pero que me enseñen Porque no sé jugar al póker Así me enseñan Es que no sé jugar al póker No sé jugar al póker Me enseñan Y ya está Eh Vale Contra el Yagostera Supongo ¿No? Vamos No lo tenía conmigo Tenía muchas dudas Si pasar o chutar La verdad Tenía dudas Al final decidió por el pase Y salió bien Bien ahí Bien ahí Vale va bien Chuta Vamos Dos asistencias Dos asistencias Tío Se inviste las asistencias Os lo digo en serio Se va mejor dar asistencias Que chutar Bueno Imagino que en general Es así O no No lo sé Bueno este es sencillo Este no tiene mucha historia La verdad Esta cinemática No tiene mucha movida Y Uy Bueno aquí hay que pasar también Esto tampoco tiene mucha movida O sea Tampoco que tenga esto mucha movida Dos uno Vamos ganando Con dos asistencias nuestras Bien ahí Perfecto Buen pase Buenísima Venga Venga ahorita Quedas un gol de diferencia únicamente Este hay que elevar la pelota Voy a elevarla Porque si no Tenemos cinemática al rival Y eso no lo quiere Ninguno de nosotros Bien ahí Perfecto Por ahora creo que Diría que Uy esto es de chutar Al palo No Al palo No Al palo tío Al palo Bueno vamos con otro uno Pero le ha dado al palo Tío Vale ha llegado Ha llegado Tío al palo Me cago en la leche Era mi gol Creo que tenía que chutar No tenía pase claro La verdad Mierda Joder Joder Que puta rabia Al segundo palo llego No No llego Buen Que rabia tío Podríamos haber marcado A ver que hemos ganado No hemos jugado mal Esa es la realidad Pero por ejemplo El palo macho El palo podría haber entrado Tío Pero bueno Un 10 aún así Bien Me gusta Me gusta Vale Pues vamos a terminar Leer un par de comentarios Que nos quedan Y Mira el hombre Patricio nuevo Y por aquí lo dejamos Yo creo que bien No ha estado nada mal La verdad Nada mal Bueno sueldo No se que Pal Dinero total Pum pim Otro anuncio Bueno pues de otra manera Este juego parece Mister Anuncio Macho Hay anuncios Por todo Tu agente te ha informado De que tu club Podría querer prolongar Tu contrato Vale Pues eso ya lo veremos Para el cabezazo Te conviene dar la máxima potencia Pero cabezazo a la mitad Ahí está el comentario No lo había leído Que conste Pero sabía que alguien Le iba a poner Y ahí lo pondré En el siguiente También Nunca negocies al máximo Porque si llegas a fallar Y luego al final Aciertas Nunca vas a jugar Un partido con el club Ya que el entrenador No te va a querer No se Pero si siempre A ver Es que aquí os contradecís Yo os lo siento Pero aquí os contradecís Hubo un comentario No recuerdo en que vídeo Que me dijeron Literalmente lo contrario Y ahora me decís lo contrario Es que macho Hay cosas que claro Que hago Porque son cosas contrarias O sea Si hago lo de uno Hago lo contrario del otro Me parece la leche Bueno Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima ¡Gracias!